Cada vez son más las personas que están en contra del sistema de las AFP. Vamos a saber qué opina la gente de esto. Hola, señor, le paso una pregunta. ¿Usted qué opina de las AFP? No, que están mal las AFP. Guatón, ¿qué hacía acá? Nada, estoy sin tele, así que estoy dedicado a comer ahora. ¿A comer? Sí, dedico a comer. Ay, qué rico, yo justo que tengo tanta... Oye, pero ven a comer conmigo. ¿En serio? ¿Y usted también? ¿Señora pica buena que me di? Tengo un montón, pero te invito a todo. Ya, yo dejo hasta acá. Mañana termino la nota porque... ¿Dónde me vas a llevar primero? Ahora mismo te voy a llevar al restaurante Ana María. Ya, ¿y dónde quedas? Para allá. ¿Para allá? Vamos, para allá. Adelante. Ah, ya. Ah, pero qué galán. Por favor. Por favor. Ya, a ver, a ver, estoy ansiosa. ¿Qué vamos a probar ahora? Ahora vamos a probar lo más rico de este restaurante, los mariscos. ¿Los mariscos? ¿Te gustan los mariscos? Sí. Sí, food. ¿Cuál es tu marisco preferido? Se llama Loco. ¿Te gustan los locos? Loco, sí. Está acá. Es el concholepas, concholepas, concholepas. ¿Concholepas? Voy a pedir un concholepas, concholepas. Más conocido como Loco. ¿Y un escaló? No, este es muy bueno. El agropecten purpuratus, más conocido como opción. Y el mesodesma donatium, más conocido como macha. Macha. Macha vocalista de... Este es el que te gusta. Y este, no, yo creo que este te va a gustar a ti. Yo sabía que es re buena para el megabalanus sitacus, más conocido como picoroco. Tenemos las pizzas de jaiva. Esa jaiva. Lo tengo acá. Tenemos nuestros locos que son maravillosos también. Esa es el que te gusta. No, este es... Y esto, esto me encanta. Vamos a traer los erizos. Ah, yo me imaginé que iba a venir como el erizo entero. No. Yo primera vez en mi... Lo voy a preparar yo. Ya, él lo va a preparar. Las pecheras, para no ensuciarnos. Permiso. Primero, te vamos a poner la pechera. ¿Qué algo característico de la restaurante? El sonidista va a estar feliz. Esto es el símbolo de la Ana María. Ahora eres como de Ana María Fútbol Club. Ah, ya. Una de estas con... Con mayo. Con mayo. Así es corta. No, como no. Te ofrecí con miel. Eso no lo ha dado nunca. No, 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 no. No, que tenés que primero... Le ponía ahí. Le ponía ahí primero. Ya. Con eso, con mayo. Sí. Tumé un poquito. ¿Ya? Tumé un poquito. Ay. Igual con los dientes para esperar. No, no, no. Es como la alcachofa, pero del mate. Sal a gusto. Sal a gusto. La sal, el enemigo silencioso. Sal a gusto. Ya, un poquito más. No sé, no se puede más. Ya. ¿Así? ¿Cómo se llama molinillo? ¿Salió? Sí, listo. Mirá, oye. Listo, el molinillo. Después viene... Salsa verde. Ahí va, la gente. Ingredientes, ingredientes. No, si esto es cebolla con cilantro. Ya. Toda la salsa verde. Según yo. ¿Ya hay para los demás? O ya se puede empezar a mezclar. Ya. Sí, yo lo haría. Así. Y después le pondría limón, obviamente. Después le pondría limón. Voy a ponerlo, voy a ponerlo. ¿Alto limón? Yo lo hago, sí. ¿Alto limón? Pero por horario, estamos en horario de protección al menor. Por lo mismo vamos a degustar con agua. ¿Los locos? Sí. ¿Los locos con qué? ¿Con mayo o con limón? A mí me gusta con limón y con comida salsita verde, pero para sacar de acá ya, para que se vea mejor. Ya, pero esto igual es como el livianito, ¿no? Sí. O sea, igual esto es como el liviano. No, no, es el silico. Perdón, me pillaron. Oye, maravilloso. Sí, es el silico. Muchísimas gracias por la invitación, porque va a pagar todo, ¿no? Sí, por supuesto. Ay, ya. Por supuesto, pero vamos a seguir... ¿Cómo? Comiendo. ¿Es esto? Sí, pues. ¿Más aún? Sí, pues es un día con el guatón salina. ¡Papárate! Bueno, ahora me dedico ahora a tomar fotos, a tomar fotos con la gente y a comer. Ah, ya. ¿Son las dos? Buenas. ¿La hora de almuerzo? Vale, la verdad. Bueno, son las dos de la tarde, la hora que hay que comerse, un sanguchito acá en la pasta. Acá está todo pasando, ¿no? ¿No puede tener alemán a aparecer? Sí. Esto debería ser... Hay que esperar. Ya, yo no espero aquí como en la barra. Ah, ya. Y hay gente que deja algo y... Si tienes mucha hambre, esto se lo a alguien se lo va a comer. Bueno, la especialidad es solo sándwiches. Ya. Que es masa... ¿Harina? Claro, masa, no. Bueno, estas señores son las que hacen los mejores sándwiches de Chile. Tienen cara de buena sándwichera. Y él y el caballero de ahí las vigila para que no se escapen. Aquí lo que se llama es el lomito. ¿Dónde vas a pedir? Yo, el lomito que a mí más me gusta es el lomito de acá, el completo. El lomito completo. Mayonesa, chucurú, salsa de tomate, pero la salsa de tomate casera y la mayonesa espectacular. Bien, vamos a probar un plato único en el mundo, el rumano. El rumano con... ¿Qué es? El rumano es carne de cerdo, con carne de vacuno, ajo y aquí. El rumano... Ya. El lomito completo. Y el lomito completo. Paso que se culo, se pierdo, vacuno... Está maravilloso. Este es increíble. ¿Has probado? Es una explosión de sabores. Una vez se me tiene aquí, es como... ¡Oh! El enquizante. El limón. Ven aquí. Pero también hay una parte más. ¿Cuál es la parte más? La parte competitiva. Yo entré, pisé el palito, sobre todo en la tele, con el sistema de ruado. ¡Alegría, alegría! ¿Te pasó algo así? ¿Te caí? ¿Te terminaste igual? No, cometí el exceso de competir. De hecho, ahí pulpo a una persona, básicamente Carol Dance. Me llegó al exceso, me acuerdo, una competencia en Tío Manolo, que había que competir con un batón, que era profesional, más encima. Creo que le llamaban el 16, porque se había comido 16 completos. Lo tenía tatuado. Eso, es una cosa bien impresionante. ¿No hablemos de nosotros? Ya. Soy acuárico. Son súper compatibles. No. ¿Y en el Oroco? No, a mí las crisis se me escapan como peces. Sí, es que estamos un poco escurridizas. Llevémonos para la casa esto. Sí, quedémonos porque el puesto para vos se está muy bien, pero vamos comiendo unos arrollados ahora. ¿Qué? ¿Más? Sí. ¿Seguís comiendo? A esto me refería. Comer. Comer. El placer de la vida. El placer de comer. Y vamos... Miren este solcito, rico. Rico. Y vamos a seguir... Sí, ahora vamos a seguir con esto. Con el placer. Vamos a seguir. Ahora ya sé dónde te vayas. Ya. ¿Me dijiste arrollado? No, que me sentía como un arrollado. Me sentía como un arrollado. Eso me recordó que hay un lugar fabuloso, mítico. Y en el extranjero va a comer ese lugar. Un lugar escondido. ¿Vamos? Sí. Vamos nomás. Vamos. Caminando. El capítulo anterior, Chupico y su nueva amiga, llega acá en el restaurante San Remo. Este es el restaurante San Remo. Patrimonio de la humanidad. ¿Y por qué personaje se te reconoce más la gente? Guatón Salina. El doctor, ratoncito. ¿Y alguno al que más te ha gustado? Los Pacos. Buenos días, buenas tardes. Sí, buenos días, buenos tardes. Sí, yo creo que esos son los grandes personajes que hicimos con Sergio. Uno termina haciendo muchas cosas para que la gente se caiga en la risa. Bueno, como por ejemplo, cuando me tatuó un completo en la rama. Eso es verdad. ¿Te tatuaste un completo en el piso? Sí, bueno. La gente viene para acá porque sabe que va a comer abundante y rico. ¿Se le conquista por el estómago al hombre? En mi caso, sí. He tenido la suerte de tener mis dos ex tremendas cocineras y mi porola sublime. Desde que nos conocimos, hace cinco horas más o menos, no hemos parado de comer. Pero no hemos parado de conversar. A lo menos más nos conocemos. Más nos conocemos. De hecho, yo creo que esta comida nos va a unir para siempre. Espérate, que esta parte me cuesta mucho bajar aquí ya. ¿Estáis bien? Vamos, vamos juntos, vamos juntos. Vamos bien. Vamos a echarnos la pipa al piso. Vamos a dar una siestita, yo creo. Sí, pero ya descansamos hartos. ¿Sabéis que yo tengo como sentimiento culpa? Yo quiero ir a hacer ejercicio. ¿Quería hacer ejercicio? Ya, pues vamos a hacer ejercicio. Sí, pues allá hay una máquina. Vamos. Ya. Yo estoy súper. Ya bajé la comida. Vamos por el postre. Ya, vamos por el postre. Vamos. ¿Cómo me bajo aquí? Me quedé atrapado. Ah, vamos el postre. Yo te voy a dar el postre. Continuará.